This is a remix, yeah Tú no eras mala, tú eras la peor Lo grabaste cometido, yo cometí un error Me llamas borrachita que la lleve Y apenas son las doce Pero yo prefiero que te lleve Dios Que te lleve Dios Tú te fuiste de entonces Más dinero, más culo de entonces, yeah Chingo, más rico de entonces Si te hace herida, puedes llamar al 911, no a mí Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo, más rico desde entonces, yeah Baby, llamas al 911 De culo tengo más de once Te tenía aquí, pero ahora quiero una Beyoncé En bikini, pa' pasar del bronce Yo te nuevo pa' cuando salga del concert Cámbiate china por botella Y mientras tú estabas con él Baby, yo le daba a aquella Baja sin llamar y monta estrellas Y caminaste en el cuarto Pero no dejaste huellas Y tengo un culo nuevo Tengo un Airbnb, con ella me encuevo Las baby se van en Uber, yo nunca las llevo A ti te compré esto, así que na' te debo Tú tranquila Que ya yo te di Me cogiste de pendejo, pero yo también mentí A tu vista tus amigas, en bajista le metí Tú supieras todas las mierdas que ya me hablaban de ti Mi cuerpo sigue en tu conciencia Y cuando él te lo pone tú sientes la diferencia De modelo tengo una herencia Si te duele, dale arranca pa' emergencia Tranquilo, que todo se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respiras Otra mentira más Anoche soñé que me escribiste Cabrón, hasta el sueño me jodiste Tu maí te dio a luz, pero tú lo cureciste Dime por qué no te devolviste Le dije adiós Víbrame del mal y quedé soltero Si fuera la vida, pues me muero Escuché un disque y yo lo recupero Ya no tienes magia, hasta el conejo se te fue del sombrero No pares Yoki Yo se va hasta abajo, seguro Y mira cómo es la vida de las doski Ahora está llorando este cabroki Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah Chingo, más rico desde entonces Si estás herida, puedes llamar 911, nami Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah Chingo, más rico desde entonces Yeah Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Sigo haciendo Sigo haciendo Sigo haciendo el peluche Yeah El que en tu cama luce Me sigue o no me sigue todavía Cerebra La presión J.K.J. Cortex El bloque Yeah El fucking bloque Rich Music Ajá Ajá Y si te vas tranquila No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.